¿Qué por qué? Porque me da la gana y porque me ronca la puta y la reputa gana y me da la regalada gana porque se me cansó la piel y los ojos y el alma y me cansé de recordar a mi abuela doblegada y me cansé de volver la mirada y encontrar la misma fotografía esclavizada. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Porque me da la gana.